Nos vamos ahora más hacia el sur del departamento de Santander, específicamente en el municipio de Barbosa, porque allí los bomberos han tenido muchísimo trabajo, no solamente con el tema de la desinfección y la ayuda a la limpieza de las calles de este municipio de la provincia de Vélez, sino que también han tenido que recibir alrededor de 19 llamadas para atender incendios forestales, incendios estructurales y además algunos ataques de enjambres de abejas. El organismo bomberil ha atendido el llamado de las comunidades de Barbosa, Puente Nacional, Jesús María y Huebsa, así como el apoyo a otras poblaciones de la zona que no cuentan con instituciones similares o convenio para ejercer estas funciones. Durante este mes de abril hemos tenido ya 19 casos en la cual hemos salido a atender diferentes emergencias que se han presentado, así por mencionarles algunas, hemos tenido incendios forestales sobre la vía nacional. Recientemente recibieron un kit completo de bioseguridad para sus unidades con el propósito de mejorar sus servicios a la comunidad con motivo de la pandemia del COVID-19 y así proteger a los voluntarios. Bueno, el kit de seguridad consiste en una fumigadora para tenerla en la sede para cada vez que nuestra unidad salga no entre en una desinfección. Existe alcohol, existe gel antibacterial, existe champú para desinfección, guantes, tapabocas, traje fontanero, trajes impermeables, traje de bioseguridad, botas en fin de que podamos estar más protegidos en caso de que Dios no quiera la situación se pase a mayores. Gracias. 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 Gracias.